¡Bendiciones! Este vídeo está patrocinado por las pinturas de Wilde, links en la descripción. Llevo desde el año pasado pintando y compartiendo mis pinturas y ya tengo tantas que es que literalmente no tengo dónde colgarlas, y por eso empecé a venderlas en Instagram. Los precios tienen en cuenta los materiales y las horas dedicadas y son de lo más bajos que pueden ponerse ahora. Al menos ahora que hay tantos por vender, en adelante es probable que cambien, así que aprovechad para llevaros algo de arte a buen precio. Ahora, pinturas de estas como de 30x40, hablando de proporciones, son a partir de 60 dólares, pinturas de 40x40 como estas a partir de 90 dólares y pinturas de 60x90 como estas a partir de 120 dólares. Hay pinturas de 30x40, de las que habéis visto al principio, que no son 3D, es decir, no tienen un marco, por así decirlo, son simplemente un lienzo, ¿vale? Así que esas estarían en un precio más bajo, esas simplemente habría que hablarlas, ¿vale? Porque no todas requieren el mismo tiempo, esfuerzo y material, así que pues eso, esos son los precios por encima. Y podéis contactarme directamente para hablar de estos en Instagram, en mi Instagram de arte, en WildeArtist, o en mi correo electrónico de wildeartist.com. Si os interesa, echadle un vistazo abajo en la descripción y seguidme en Insta para ver todas las pinturas, además de las nuevas que vaya subiendo. Links en la descripción. Bendiciones y prepárate porque este glitch va a hacer que subas los 3 personajes más rápido que nada en el mundo. Me parece que los que no tenéis DLC también podéis hacerlo, ¿vale? Se trata de este evento que se hace en Neomuna y que yo sepa todos tienen acceso a Neomuna. Así que, como veis, acabo de completar el evento y recoger las recompensas. O sea, recompensas hasta 1800 me sirven. Hasta 1800, y creo que, no sé si más, pero era al menos hasta 1800, puedes subir incluso con recompensas azules. ¿Vale? Vas a ir subiendo. De hecho, las azules, sí, creo que siguen subiendo hasta 1800, no sé, como mucho 1750, pero bueno, obtienes legendarios aquí, ¿vale? Y de hecho así es como estoy subiendo mis personajes todos y es increíblemente eficiente esta forma. Entonces, sí, o sea, estoy volviendo. He cambiado de zona y estoy volviendo y esos cofres van a seguir ahí. Y las recompensas van a ser nuevas. O sea, básicamente es como clonar cofres. Ahora mismo este cofre va a estar ahí como si fuese completamente nuevo. Lamentablemente, el segundo cofre, el que se abre con la llave, este de aquí, como veis, no se puede abrir, pero este sí. Y ahí acabo de obtener otra capa y unos guantes. Los dos me ayudan a subir de nivel mi personaje. Ese evento tardas, no sé si, al menos 10 minutos, no sé si puede que más en completarlo, sobre todo dependiendo del nivel que traigas, dependiendo de si hay o no hay gente. Y básicamente aprovecha esto. ¿Vale? Si haces el evento, hazlo. Y por cierto, a este evento podéis acceder desde el menú. ¿Vale? Podéis abrir el menú, viajar a ese lugar y el evento está ahí. ¿Vale? Si no está empezado, podéis volver a cargar el evento desde el mapa. Volveréis a viajar desde la órbita. O sea, no hace falta que salgas a órbita. Es decir, te manda directamente, lo vuelve a cargar y puedes estar así hasta que eventualmente encuentres uno en la fase 3. ¿Vale? Entonces, si entras, terminas con el jefe, consigues el cofre y luego repites este proceso para farmear recompensas. Creo que es que de la mejor forma posible. No se me ocurre otra hora. ¿Vale? Una de las mejores formas es o eventos públicos o actividades que se completen rápidamente. En este caso, eventos públicos, sectores perdidos, cosas así. Esto es bastante más rápido. Así que, aprovechalo, compártelo con tus panas y sube de nivel antes de que Bungie se entre de esto. ¿Vale? Bungie, este año, ha decidido darte la opción de pagar para pasarte la campaña y subir de nivel tus personajes al base. Y es en plan, esto básicamente te ahorra unos 20 pavos. ¿Vale? Y lo de la campaña, por cierto, no deberían cobrar por eso. En cualquier caso, sí, no nos desviemos del tema. Aprovecha esto, compártelo con los panas. Bendiciones, buen día, mejor semana de la, tu madre que la quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vayas a verro. Ida a verro. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!